Sé que a ustedes también les ha pasado y en ese camino de cambiar nuestro estilo de vida, de encontrar una alimentación que nos favorezca, de mantenernos activos, con la idea de mantener un peso que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir bien, hemos cometido un montón de errores. Por ejemplo, en mi caso, desde quemadores de grasas, saltarme las comidas, pasar muchas horas sin comer o incluso eliminar por completo los carbohidratos. Bueno, aquí les dejo algunos tips que son completamente tóxicos y que debes eliminarlos de tu lista. ¡Suscríbete al canal!